La media hermana de Frida, hay algunas palabras para esta... El karma, es el karma, hija. Enrique Guzmán extendió una disculpa a través de sus redes sociales, después de que declarara en torno al posible apoyo que le podía brindar a su nieta Frida Sofía, por la sensible pérdida de su media hermana, la hija de Pablo Moctezuma, Natasha Moctezuma. Mi nieta tiene que ratificar su acción y no lo ha hecho. El martes 14 de septiembre se llevó a cabo una conferencia de prensa, con motivo de la presentación del nuevo elenco del musical Jesucristo Superestrella. Además de Yair y María José, Enrique Guzmán tendrá un papel protagónico. Después de que algunos reporteros le estuvieran preguntando a Enrique Guzmán acerca de la situación con su nieta Frida Sofía, uno por fin lo logró. Mientras así yo no ratifique, yo soy tranquilo, pero fuera de eso es todo lo que vamos a hablar. Se le preguntó a Enrique Guzmán si él acaso le había ofrecido apoyo a Frida Sofía, por la pérdida de su hermana menor. El cantante lo único que respondió fue esto, el karma es el karma. El haber perdido la vida no fue responsabilidad de Frida Sofía. Natasha tenía una enfermedad desde hace muchos años. No tiene forma de probar que yo alguna vez tuve relación extraña con ella. Al notar el tremendo efecto que causó, Enrique Guzmán no le quedó de otra más que disculparse. Y a través de su cuenta de Twitter él escribió, Con esto Enrique Guzmán dividió las opiniones de los usuarios de dicha plataforma. Unas personas reconocieron y aceptaron que Enrique se equivocó al responder de tal manera a ese cuestionamiento, mientras que otros aseguraban que por fin estaba reluciendo la verdadera personalidad del cantante. En Twitter, algunos usuarios respondieron ese mensaje con lo siguiente, Ya sabíamos, tarde o temprano sacarías tu verdadera personalidad, Enrique. No tengo palabras para describir tu falta de compasión y bondad. Qué falta de sentimiento hacia una persona que perdió la vida. Natasha no tuvo la culpa de lo que está pasando entre Frida Sofía y tú. Ya teniendo un poquito más de confianza con los medios de comunicación, Enrique también habló acerca de la situación legal que tiene con Frida Sofía. Él explicó que al día de hoy se siente sumamente tranquilo, porque su nieta no ha ido a ratificar su querella legal. Recordemos que fue hace aproximadamente cinco meses cuando Frida Sofía señaló a su abuelo públicamente de haberla tocado durante su niñez. En esa misma ocasión, la hija de Alejandra Guzmán y Pablo Moctezuma señaló a la rockera por actos en contra de menores, esto porque al parecer, las parejas casuales de Alejandra también la tocaban. Derivado de tantas acusaciones, la familia Pinal Guzmán y Frida Sofía rompieron lazos y se han mantenido muy lejos. Incluso en esta ocasión en la rueda de prensa, Enrique dejó entrever que la relación con su nieta casi casi está total y completamente eliminada, ya no existe. Este fue el moro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.